Seguro que en tu entorno, en tu día a día, tanto familiar como laboral y ocio, ¿por qué no? Seguro hay muchas situaciones, ubicaciones, incluso personas que nos están haciendo daño o limitando, bloqueando, paralizando o, ¿por qué no? Hacernos sentir mal. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos sintamos mal ante situaciones diarias, ya que la otra parte lo hace de una manera inconsciente, debido a que es su naturaleza o su forma de ser, y eso no lo podemos evitar o controlar. ¿He dicho que no podemos? ¡Qué barbaridad! Corrijo. Sí que lo podemos evitar y controlar. Sí podemos y debemos por nosotros. Es nuestra obligación si lo que queremos es avanzar y tener la vida que deseamos tener. Lo que no podemos evitar es el libre albedrío de la otra persona o sí.